¡Suscríbete al canal! Porque me había pasado esa fase con... ¿Con qué personaje fue? ¿Fue con Lin que me la pasé? ¿Y subió todo de nivel 5 a nivel 10 o algo así? ¿Será que cuando te lo vuelves a pasar ganas menos experiencia? Puede ser. Pero bueno. Voy a jugar... No, voy a llegar al de fuego, ¿vale? A las puertas de Duaraman. Y voy a jugar con Lilith. Lilith me gusta bastante. Me gusta mucho ese ataque, que es el que hace un montón de daño y probabilidad de matarlo al instante. Está bastante OP. La maldición... No, perdón. Absorbe el alma. Está bastante guay y ganas daño. Tienes la Roy Infernal, que crea un fuego, donde hace daño a todos los enemigos. Un 30% de probabilidad de revivir al instante después de morir. Está bastante OP. Y lo de la lluvia de fuego o los ángeles, que hacen un montón de daño, ¿vale? Así que vamos por allá. La guerra terminó, o eso creíamos. Pues aún cuando nuestro reino recupera la paz y la prosperidad, los mensajeros que enviamos para solicitar ayuda a los enanos nunca regresaron. Y si hay algo más problemático que un enano chillón, es un enano silencioso. Viaja a su tierra en busca de respuestas. A ver, voy a seguir la historia y luego hago algún desafío. O directamente... Ah, voy a seguir la historia. Me da igual. Por su majestad, la reina. Un material nuevo y misterioso fue hallado en las profundidades de las montañas. Pero había algo más. Un mal antiguo de fuego eterno. Envía ayuda antes de que todo esté perdido. Eh, han despertado al Balrog, ¿no? Las puertas de Durantman. ¿Habrá algún secretillo por aquí? ¿Hay una bandera? Por esto, yo no sé si me he dejado algún secreto o algún mapa, ¿eh? Si lo he hecho, decídmelo. Aquí voy un cofre con oro, pero vamos. No sé. Cría de araña y espada araña. Eh, tenemos una... Joder, tres entradas, tío. De verdad. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a poner una defensa aquí. Y esta defensa me va a valer tanto para este lado como para el otro. Y ya está. Cría de espada araña. ¿Qué es mejor para las crías de espada araña? Es un ent. Un ent me vendría muy, pero que muy bien. Sí, voy a hacerlo. Dale, caña, crack. Me gusta mucho Lily. Supongo que subirá al nivel 10 en esta fase. Ella baila sola. Eh, espada araña, cría de araña, araña escupidora. Y aquí igual, ¿vale? Una defensa aquí en medio. Que me va a servir para ambas cosas. Esto me va a servir para este y este para este. Aunque seguramente más adelante tenga que poner otra. Una aquí, por ejemplo. Para defender ese lado. No, una aquí. Para defender este lado. Esta para este y esta para este. Pues seguramente me vendrán muchos más enemigos al mismo tiempo. Para araña, araña escupidora. Para araña, araña escupidora. Vale, poner a Gucci, ¿no? Bastante sencillo. ¿Cuántos enemigos me ha metido en el capullo ese? Bastaco de no sé qué. Ay, 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 ay. ¿Por qué escapan, loco? Haced vuestro trabajo, por favor. Vale, me cae muy poquito para lento ya. ¿Por qué escapa, tío? Se me escapa gente. No, se me está escapando gente. ¿Cómo hago esto? No quiero que se me escape gente. Vale. No quiero que escape nadie, ni uno, ¿vale? Como si tengo que repetir el mapa tres veces. Me da igual. Tienen que mejorar esto y poner bastagos del bosque. Guardianes del bosque, creo que. No llega aquí esto. Las arañas esas que entretejen y... A tus bichos. Es una putada, ¿eh? Es un poco feo. Vale, voy a gastar el oro a medida que lo vaya necesitando. Pero posiblemente tenga que mejorar a estos. La escupidora esta es un asco, ¿eh? Mucha resistencia mágica. Vale, ya sabemos qué poner, ¿no? Aquí vamos a poner flechas... ¿Puedo poner otro end? Tiene un rayo. Ponemos guardias y llamamos el siguiente oleada. Let's go. Vale, creo que estaba mejor. Vamos a aleviar aquí. Vamos a aleviar aquí. Vale, ahora mismo estoy defendiendo bien, yo creo. Tinieblo. Basta con... Tinieblo. Eso es nuevo, ¿eh? ¿Qué es esto? Tinieblo. Cadáveres animados por magia oscura con solo una orden en la mente. Destruir. Son lentos. ¿Cuánta vida tienen? 4.50 y no tienen resistencia mágica. Ni resistencia física tampoco. Vale. No deberían suponer un problema, ¿no? Va, los reviento, los reviento. Ah, son una mierda. Voy a construir alent. Eh, se satura esto. Patapum, ¿vale? Ey, ¿qué es esto ahora? Devorador. Estos lacayos de Godiez tienen un hambre insaciable. Lo devoran todo en su camino. Son veloces, armadura ligera, consume soldados. Consume soldados. 700 de vida. ¡Viva! Voy a tirar una lluvia de fuego aquí. Bueno, ángeles. Cárgate este que se está escapando. ¡Pero mátale, por Dios! No entiendo. ¿Dónde están? ¡Eh! Algo nuevo. Murciélago chillón. Murciélago con un chillido paralizante imposible de soportar ni por las tropas más poderosas. Volador y aturde enemigos. Tienen... No tienen resistencias. ¡Viva! Ah, me los aturden, ¿eh? ¡Que nos cape nadie, por favor! ¡Wow! ¡Cómo duele tirar eso así, eh! Duele en el alma, tío. Murciélago chillón. Vale. Vale. Aquí pondré... Una de estas. ¡Es que se están comiendo mis tropas! Vale. ¿Tiene que meter un rayo aquí? Desgraciadamente, sí. Es que no quiero que escape nadie, tío. Uf, esto va muy rápido esta fase, ¿eh? Va demasiado deprisa. No estoy teniendo tiempo a reaccionar. Vale, tengo un hechizo. Vale, ¿qué es esto? Escupidor oscuro. Criaturas corruptas que escupen sangre oscura. Su precisión es letal. Velocidad media, escupitas oscuro. ¿Cuánto todavía tienen? Mil. Vale, hazlo reventar, anda. Buah, le bajan la vida rapidísimo, eh. La torre de magia. Buah, meten bien. Lito lento, tío. Gano menos. Está tocadísima Lilith, eh. Criaturas oscuros, tinieblos. Vale. Ay, Dios mío. Qué complicado se está poniendo esto, eh. Tengo que poner una torre de estas de headshot. Creo que voy a ponerla aquí, eh. O aquí pondré otra de reventar. No lo sé. Vale, he reventado, perfecto. Voy a poner a lento. Me está haciendo falta lento. Escupidor, murciélagos, tinieblos. Los tinieblos cuaderos, los pequeñicos estos, ¿no? Sí. ¡Ah! Podría haber caído fuego, tío. Habría sido estupendo. Ahí, fuego. Vale, creo que aguanto, eh. Aquí voy a poner esta y aquí voy a poner esta. Vale, ¿esto es todo lo difícil del mapa? Realmente lo difícil del mapa es la rapidez con la que vienen, eh. Tinieblos, devoradores, escupidor, vástago, tinieblos, devorador. Creo que lo difícil del mapa es la velocidad en la que vienen los enemigos. Porque de resto, la unidad más complicada es esta, que tiene mil de vida. Fuera de mi vista, cracks. Porque tanquea a Lilith, eh. ¡Te la matan! No resultan instantáneamente, que feir. Vale, no vi lo que venía, pero bueno, podré con ello, seguramente. Sí, voy a poder con ello. ¡Swords ready! Vamos a defender esto bien. Escupidor oscuro, tinieblo, tinieblo, devorador. No es muy complicado. No es muy complicado lo que viene, ¿no? ¿Ha subido un solo nivel, la Lilith? ¿Un solo nivel, realmente? XD Ay, ay, que tanque, que tanque. ¿Ya está? Buah, bastante fácil este mapa. Bueno, bastante fácil tampoco. Sencillo, pero... No muy complicado. Mira, subido nivel, perfecto. Vamos a darle esto. Esto y esto. Y voy a seguir ya por aquí, eh. ¿Cuántos mapas quedaban? Quedaban este y estos dos, ¿no? Aquí me quedan dos, cuatro, seis... Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Que serían noventa y seis. ¿Me he contado bien? Ah, no, que aquí hay uno. Quince, perdón. No dos, no, no, que no, vale. Doce. No trece, doce. Serían noventa y cinco. Noventa y cinco, cien, ciento cinco y ciento diez. Quedan estas tres fases nada más, ¿vale? De hecho voy a jugar esta, me apetece. Foso infecto. General. Un poderoso demonio liberado por error exterminó a los orgullosos y fuertes enanos. Debemos vengar a nuestros antiguos aliados y vencer a Godiez, el infernal. Antes de que llegue a la superficie, desate un reinado de terror. Venga, pues vamos a por él. Godiez, ¿no? Tinieblos y devoradores. Tengo dos entradas. ¡Ey! ¿Tú quién eres? Volverk. Volverk. ¿Quién eres, loco? ¿Y este tío dónde salió? ¿O quién es? En el lore. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? No hay ningún secreto. ¿Qué ha sido eso? Vale, tinieblos y devoradores. Eh, lo que no sé es si... ¿Habrá enemigos que atraviesen esto? Por aquí vendrán enemigos, seguro, pero... ¿Habrá enemigos que atraviesen? Porque puedo crear un bloqueo aquí y listo, ¿sabes? Aquí voy a poner un end. Y poco más, ¿sabes? Tinieblos y devoradores. No tenían resistencia física. Pero ni mágicas tampoco. Así que a ver cómo lo hacemos. Voy a poner el cazador, voy a poner el cazador. Aquí voy a poner magia. Vale. El godiez este, tío. Si no hay enemigos que atraviesan... ¿Os acordáis como los sátiros que atravesaban el mapa? Pues creo un mega bloqueo aquí y listo. Me apalanco aquí y a ver quién me saca. Tinieblos y devoradores. Vale, voy a maxearme el end, lo primero. Y mis tropas. Vale, el end va a ser lo primero. Que un end aquí va a estar muy OP, ¿eh? Ninguna resistencia. Ah, bueno, tienen resistencia media. Los miniserveros estos. Sí que tienen resistencia media, sí. ¿Qué ha sido eso? Un tiro a meteorito. Espadaraña, espadarañas, tío. ¿Me han matado? ¿Me han matado el héroe ya? ¿The fuck? ¿Pero quién me está tirando los meteoritos? Eso es el mapa, ¿no? El terreno. ¿Vale? ¿Vale? ¿Están tocando el escupidor? Vale, menos tengo el end. Pero me hacen falta los hechizos del end. Mete que flipas el árbol, ¿eh? A las arañas las guanchodea, chaval. ¡Eh, eh, eh, eh! Se me está acabando peña. Se me está acabando peña. Vale. Necesito los hechizos del end, tío, bro. Tinieblos, tinieblos. Tío, ¿por qué Lilith tarda tanto en subir de nivel? Tarda muchísimo en Lilith en subir de nivel. ¿Qué es esto? Campeón sombrío. Son los hijos de Godieth. Su poder infunde temor incluso en los corazones de los soldados más valientes. Mucha armadura y pacto de sangre. Aquí me haría falta el... La explosión. El reventarlo, ¿sabes? Oh, me haría falta el hechizo de Rexon, tío. ¡Oh, qué putada! Me haría falta esto. La fatalidad mística. Tío, voy a moverlos un poquito, ¿eh? ¿Cuánto daño hace? 64, 96. Es bastante, pero... Puedo matarlo, ¿eh? Vale, maravilloso. Ni todo lo de reventarlo. Arañas, escupidoras, tinieblos, devoradores... Vale. Y aquí me hace falta una de las torres estas que revientan, ¿vale? Vale, buenos castañazos. Vale, yo creo que con esto ya puedo ir aguantando, ¿eh? Con las dos habilidades de Lend. Y la explosión esta... Puedo ir aguantando, yo creo. Voy a mejorar esta, que es la que hace daño por aquí. Pero hazlo reventar, loco. Voy bastante fuerte, ¿eh? Voy bastante, bastante fuerte. Esto tengo que mejorarlo, ¿eh? Esto. Para que no me maten los meteoritos. Joder, mía, el rango de esta torre es brutal. Ha vuelto a morir el héroe, joder. Va a la tope. Ha reventado, ha reventado a este, por favor. No, a ese no, mongólica. Es tonta. Va a estar con tinieblos, escupidor. Vale. Le metes el headshot al murciélago y no al... Yo flipo, ¿eh? Os lo juro que flipo. Os lo juro que alucino, tío. Con este juego. Headshot, headshot. Me lo han matado otra vez. Hostia, no sé si tengo el terreno preparado para... Para el boss, ¿eh? Vale, al menos esa llega hasta ahí. Voy a poner otra defensa aquí, ¿eh? De estos del bosque. Póngalos aquí. Voy a poner guardianes del bosque ahí. Tengo muy pocas torres para el boss. Esa es mi pregunta. Tinieblos, tinieblos, tinieblos. Un montón de tinieblos. ¿Estás listo para matar? Aquí pondré otro de estos, ¿vale? Tengo que darle esto a este. Vale, buena. Los tinieblos son muy... Los guardianes del bosque son bastante buenos. Si los dejo atrás, con las lanzas estas, quitan muchísimo, tío. Pongo de estas atrás, más que nada para que lleguen, ¿sabes? Para que llegue el daño. Va a estar con araña. Campeón, devorador. Vale. Para que lleguen a atacar, porque si pongo de las normales no llega al rango, tío. Vale, full headshots. Full headshots. Vamos, marcaroslo, ¿eh? El mundo se está observando. Toma otro headshot. Voy a subir headshot. A todas mis torres. Y luego quiero darle lo de las lanzas estos. Qué buena lluvia de fuego esa. Vale. Lanzas mejoradas. No sé lo que venía, pero me da igual. Tengo esto mejorado, a tope. Quiero dar más lanzas, ¿vale? Y esto. Voy a darle esto. Para curar a los aliados. Maravilloso esa lluvia de fuego. Joder, quita un montón. Es que quita 1600, ¿eh? Vale. Que he hecho a tope en todas. Más lanzas. Buena curita. Para que ya no pueden pasar. Es muy fácil este mapa en este sentido. Bueno, por ahora, ¿vale? No he visto el boss. De que creas un bloqueo aquí y ya no pueden pasar. No hay enemigos que atraviesen. Vienen muchos campeones en esta oleada, ¿eh? No tengo nada que silenciar tampoco, ¿no? A saber cómo es el boss. Aún tengo muchas cosas que construir atrás. A saber cómo es el boss. Pues tengo mucha defensa aquí, pero como el boss rompa estructuras, he perdido la partida. Si el boss rompa estructuras, he perdido la partida. Os lo digo ya. Creo que no había ni un solo headshot a un minotauro de estos. 2.800 de vida. Vale. Te voy a mis canta espadas. A tope, chaval. Pongamos también raíces. Que molan. Lo que tanquea en mi canta espadas, ¿eh? Vale. Full torretas atrás. Por si acaso. Vale. Viene boss. Ahí viene. Eh, Godiez. ¿Qué hará este boss? Vale. ¿Cuánto metes? 200 o 250. Vamos a ir quiteándolo. ¿Cómo lo quiteamos, eh? Vamos a ponerle eso. Lo de aumentar el daño recibido. Eso tope. Joder, lo que mete tú. Mis canta espadas, loco. No duran nada. Me acaba de volar en mis canta espadas. ¿Cuánto meta le queda? Mil y pico. Nah, está muerto. Hemos ganado. ¡Victoria, babies! No te tomo por culo. Derrota a Godiez. El Balrog oscuro. La puda del destino. Tres estrellitas, además. Me esperaba algo mejor. Me esperaba algo de más nivel. Algo de más categoría. Y mire, y la héroe apenas ha subido un poco. Joder, para aleviar a los héroes es complicadísimo, ¿no? Porque te repites mapas y te dan muy poquita experiencia. Pero bueno. Bueno, nos hemos rushado, ¿eh? El mapa de lava. Nos queda el de oscuridad. A ver qué tal es. Puesto del bosque crepuscular. Nos queda este. Imagino que la torre esta, ¿no? Así que nada. No sé si seguir con Lilith. Me gusta mucho Lilith. Me gusta mucho Rexon, Lilith. Me gusta mucho Lynn también. Aunque creo que la ulti debería ser más daño. Y me gusta mucho el Fénix. Me encanta el Fénix. Y tendría que probar más héroes. Pero bueno. Es que levearlos es difícil, ¿sabes? Levearlos es complicado. Tienes que echar muchas horas y repetir muchos mapas. Pero bueno. Espero que os haya gustado, chicos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Chao. Chau. 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 Gracias.